Se ha cogido demasiada lucha Y hay que darle al público, porque el público se lo merece ¿Tú sabes lo que es pegar una canción sin salir? Vete a ver En la discoteca, y lo bobo Déjame ver cuántos hashtags tiene eso Lecha materna, lecha materna Hashtag Hashtag El de Montre Mira, eso fue ayer El Moni Mira Eso fue ayer, mira Mirándolo dice el Cáturel Ayer, mira Dame a buscar esta vaina para que se arreglen ellas Porque yo como que hay que poner lo que se dice Mira, a donde dice ayer Ayer, ok, está bien, vamos a coger lucha contigo Oye, como quieras hay que dar igual Está todo, tú ganaste Oye, 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 que lo que es Oye, que lo que es Miren a lo que es que lo que es lo que es que le doy Y tiene el Mundo Ayer, ¿verdad? 36.000 no, 44.000, mírenlo ahí, sonido original, ayer tenía 20, cogió 20, 21.000 videos, en menos de 24 horas, ubica, en TikTok, la real lecho materna, la teta de la vaca, ahí abajo de número 2 sale el de Farina, con 91.000 videos, el de Farina tiene 91.000 videos, nuevos, el sonido original que es mío, que ni siquiera está registrado, ya tiene 50.000 videos, eso es para que tú veas que nosotros no cogemos esa, que nosotros somos los dueños de TikTok, que cuando se hable con, mire, Dios mío, usted se está volviendo locos, y no es el animal que está, 44.000, sin salir, ni nada, ¿eh? Y son guándoles. No hay que diamante, si no es baguette, no lo ponemos. Ok, que lo que, hacemos otras rifas por aquí, de 500 dólares, déjenme rápido, díganme que sí, díganme que sí, quién está en la casa, poniendo para un cash in the house, baron cash in the house, la canción más pegada de nosotros, no cogemos esa sin haber salido, lecho materna. La cabadilla, 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 la leche materna, la teta de la vaca, seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí, que lo que, va acá, usted me manda el caturé del carajito que se sacó lo cual, ¿de acuerdo? Mirenlo aquí, la de Zuleimi, pero se ve el número de ella, tenemos que borrarlo, porque después se ponen, se ponen creativos a escribirle a Zuleimi, Zuleimi, ponme 200 de eso, y no, ¿qué es lo que? Con los lápiz, ahí. Le estamos enseñando los cátores, para que sepan que estamos cumpliendo, que aquí hay un tipo que tiene palabras, si hay un tipo en la música urbana que tiene palabras, ahora soy yo, míralo ahí, esos 500 dólares, se los mandamos al menor, que se llamaba Ronnie, Ronnie, no más recuerda el nombre, Ronnie, no más recuerda el nombre, ay, 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 seguimos por aquí, Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Tiene el culo como la mina de atrás Tiene el culo como la mina de atrás Tiene el culo que vive por Lucerna y cuando Eso es leche materna Me gusta ese pedazo Por Lucerna Ya, pero ¿qué pasó? Venga el culo Venga el culo que vive por Lucerna y cuando Se le entregó eso es leche materna Leche materna, leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Y si papá, las mujeres materna Lleche materna, leche materna House 500 mil dolores 300, 325 Un millón de dólares en dos reloj Y en el cuello Un millón de dólares Kiko, Kiko el de lo Alca Kiko el de lo Alca Por ahí anda lejos RD Un millón de dólares en dos reloj Kiko el de lo Alca 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 A recuérdense que el lunes sigan subiendo todos los videos, vamos a regalar, vamos a regalar, vamos a regalar, vamos a regalar ahora un regalo por aquí, viene el regalo de por aquí, todo el mundo activa, se llamen todos los panas de ustedes a ver quién corre con suerte, son las 8 y 47, a las 8 y 50 cogemos el premio, todo el mundo que se meta, está tan bobo, está tan indajado, bobo, bobo, súbelo para 8 mil, 8 mil 500, suban 8 mil 500, 8 mil 500, que a las 8 y 50 estoy dando otro premio, ¿de cuánto lo quieren? De 500, 700, 800, 1000, abren, vamos, vamos, 8 mil 500, voy. Le voy a hacer otra pregunta incómoda, otra pregunta muy, 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 muy incómoda, le voy a hacer otra pregunta muy incómoda, de mi vida personal. Le voy a hacer otra pregunta muy incómoda, muy, 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 muy vamos a darle lo que están en la casa, que es lo que le damos si o no, vamos, si o no, vamos lo que están en la casa, le damos si o no, vamos, quiero que gane un dominicano Chael, el ingeniero el productor de la leche materna el que ha producido todo lo digo vamos, hablen rápido, si o no hay 8600 gente, y ya van 8700, mientras más gente se metan, menos posibilidades ustedes tendrán de ganar recuerde que está la lotería de la leche no, esta es la materna, esta viene de la teta de la vaca esta viene de la teta es de la teta, todo lo que yo me veo viene de la teta, es materna todo lo mío materna, todo el tiempo materna la gorra, materna los diamantes, materna, el alfa ubica eso esos niños tienen dos años que yo lo hice y mira como pejean, materna el reloj, no puedes ni mirarlo porque tú chabas que lo que, déjame ver déjame ver, déjame ver déjame ver, déjame ver materna, McLaren solamente 500 en el mundo y el loco tiene uno este vale 325 un millón de dólares en dos muñecas eh, ok le doy con la rifa sí o no que si le doy con la rifa sí o no que si le doy con la rifa coño sí o no claro que sí el otro dijo que sí Barro que sí todo el mundo que sí Barro no me hable de peso dejé de estar hablando de peso aquí estamos hablando en dólares Chael los tigres sí, sí ya todo el mundo dijo que sí ok dime el día el mes y el año en el que salió Muévete Heavy el video está en YouTube el que primero venga aquí lo diga lo voy a ganar yo lo voy a ver de una vez ahora me invito dámelo Muévete Heavy Día Muévete Heavy Día Año y el mes vamos vamos todo el mundo buscando no se equivocó ese no sí aquí ganó uno ganó aquí ya Emanuel mi tocayo 21 21 de junio del 2012 sigue junio 21 de junio del 2012 ok tenemos un ganador tenemos un ganador déjame verlo tenemos un ganador mirenlo aquí Emanuel 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 te voy a escribir ahora ahí está el logo para que no solo me vaya ahí que se yo que Emanuel 21 por aquí que está míralo aquí todo aquí me mamá 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 tente la materna un camión de leche una cisterna y ya le gusta como ella vos en interna si quiere mover un tren de la linterna levanto ese chapaco Gracias.